Máquina, vos tenés arma que está tirada, dale. Buena máquina, que lo hago. Amigo, pero no te dejé morder, boludo. Me he cansado, me he cansado. Te dejás morder, gordo. Eh, mirá que las balas no son infelizas. Me importa, me importa. Lo vales o no? Uh, me quedé sin mal. Dale, ponete el fuego. ¿No puedo recargar? ¿Cómo se si tengo bala? Si no te recarga sola, no te recarga. Con la R. Si no recarga, ya está. No tengo más bala. Pero en el 1 tengo munición. Si, pero podés tener munición de otras cosas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, vamos, vamos. Ah, mirá, la tiró la pistola ahí, creo. Si, pero no debes tener munición. Mirá, tiró el franco este. Pero no tiene munición, boludo. Guardatela, boludo. Fue un momento muy importante. Amigo, está re, re para atrás. Mirá que te podés convertir, amigo. O sea, te muertes y te convertís, boludo. ¿Dónde está mi amigo? Está re perdido. Tenemos que ir para acá, tenemos que ir acá. Sería Alberto, eh. Este sabe como se puede. Gracias Alberto. Amigo, no tienes munición. Ponete un arma. Amigo, no tienes munición. Está el... Está el hombro, pa. Ah, ya fue. Me voy a poner un arma, loco. Me muero. Amigo, ¿estás sangrando o algo? ¿Te estás desangrando? Sí, veo, veo, veo gris, amigo. ¿Pero te está desangrando? No, no sé. ¿Cómo es eso, amigo? Y te aparece como si estuviera desangrando, amigo. Te sale sangre de la pantalla, boludo. Ah, sí. Y tengo unas líneas, pero no sé si esto sería sangre. Amigo, hay un nene. Mirá, mirá, mirá. Mirá un nene. Un nene zombie. Mirá un nene. ¿O qué me pide a mí? ¿Entendés? Amigo, me estoy muriendo. Otro vez sí, eh. Me pido. No, amigo. ¿Tenés vendita o algo? ¿Dónde crees que saqué vendita? Por acá. En los baños siempre hay una venda. Dale. Qué, loco. No tengo una vendita. No. Necesito ayuda, bro. No, amigo. Te va a morir, amigo. Te va a morir, amigo. Vendí, gordo. Ya te moriste, ¿no? Ayuda. Amigo. Vendí. Te va a morir. Gordo. Te la va a arrepiar, gordo. No hay una venda, amigo. Pero acá... No, amigo. Te va a morir. Me siento como el viejo, amigo. No hay una venda, amigo. ¿Cuál? En el meme. Ah. Ambulancia. Amigo, amigo. No, no te acerqué. No te acerqué. No te acerqué. No te acerqué. ¿Por qué no abre? Eh. Eh, Alberto. Escuchame. ¿Vos sabés por qué no abre? Ah, abrió, abrió. No dije nada. No te acerqué. No me sirve, loco. No te acerqué. No te acerqué ya, loco. No, mirá una escopeta. No veo, amigo. No, eh. No, no, pasa. Amigo, te acerqué. Amigo, te acerqué. A ver. Sí, sí, sí. Aparece en la calavera. Vamos, Alberto. Vení, vení, vení. A ver. No sé cuando respondió. Sí, por eso, estoy muerto. Muerto de... No tengo ganas de volver a jugar. Qué puta ese. Dameme tirar, boludo. Por qué me tirá, Alberto? Qué quere decir? Cuidado en el pin de tener uno, Alberto. No, le re. No, no me quedan balas, boludo. No, no me quedan balas, boludo. No, no me quedan balas, boludo. no una sherry me va a tirar un cuzo ahí arriba no sé, pero esto para munición no, para munición, era un matafuego no, para una misión Alberto, que hay que hacer ahora amigo, donde está bro que no te veo donde está tirando este loco ahí atrás, atrás de la chata no hay nadie acá, gordo ahí, ahí adentro, la chata amigo, no hay nadie tirando acá amigo, no sé dónde está, brother es re mal amigo no, por ahí, por ahí pasó eso corriendo no, 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 por el otro lado se fue o sea, pasando el... ahí lo vi, ahí lo vi Alberto, no tengo bala, hermano dale, dale, te cubro, te cubro vos confía en mí, vos confía en mí vení, brother, vení que te cubro ¿dónde está? está abriendo algo, amigo, por eso ponen el... ay, que lo quieren mascar, amigo no, no tengo balas no tengo balas, amigo no, chifo, es bueno ¿dónde está, gordo? no te veo, gordo ¿dónde estás, amigo? hola, pana, ¿qué andás? buena, pana tengo un pico en la mercadilla no, un mazo, amigo me quedo con el hacha va, vieja, me quedan tres balas pegá tranqui, tranqui, yo alumbro yo alumbro, yo alumbro, vamos, vamos me va a alumbrar, me va, alumbrar, alumbra que andas re caliente, vine no va... foma, vamos, dejo puso esto dice, dice que no labramos, lo abrimos dice, no abrir, muertos adentro o muerte adentro abril, abril, ¿le podés pegar? ver el candado vamos Alberto, vamos che Alberto te veo medio mal hermano Alberto me bullea la concha de tu hermana amigo este sabe como se juega no, no tengo bala no me di primero Alberto, tranquilo está un hombre amigo que tenés uy que malo que soy amigo no, no tengo balas no, no tenés espacio amigo que tiro bolado eh voy a tirar esto dale gordo vos la agarras vos, la agarro yo pero dale ah vos tiraste la pistola? si, si, si no, las pistolas no tienen Alberto, donde está Alberto? arraiga amigo, arraiga amigo no salto ahí boludo como llegaste ahí? ahí subí boludo ahí voy voy esperá Alberto, no lo dejé solo boludo, no entiendo nada voy yendo uh, esta parte ya la viví amigo alguno vio alma bala o algo bueno Alberto te seguimos bro amigo esto lo tenés que decir en la muerte esta la parte yo ya la jugué me parece no amigo uno que corre amigo dale la puerta amigo pegué una bala corre hay un nene está corriendo el nene me corre el nene amigo amigo tengo ay pendejo hijo de puta amigo no me estoy desangrando amigo brother brother sacame los bichos esto negro hijo de puta no 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 amigo me parece Alberto se murió salí salí pendeja hija de puta no amigo me está en más bala amigo no, no puedo correr amigo amigo salí de ahí hermano Alberto si estás vivo hacemos una señal de ojo está vivo, está vivo está conmigo no puedo correr y te voy a poder ayudar dale amigo Alberto no tenés una bendita me voy a caer amigo me desmayo acá nomás que máquina que sos que beso te daría mira si no ni una bala boludo tiene arma tiene mal esto no 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 tiene nada esto toda la porquería ché, tenés muy mal de vida amigo como se no, estaba marroncito tenía como 50 por ahí te sigues malberto no veo nada no veo nada yo eh, me mordió boludo está complicado matar ¿quién es que lo pebes chico? no el piso lo podés cargar el golpe amigo si, lo sé lo sé esto abre no, esto abrió mirá, hay bala amigo, andá buscá la munigun mirá, mutiquín mutiquín es mío es mío si, si vos sabés que está peor creo ¿qué color tengo? si, si está casi muerto ¿estoy en rojo? medio rojito sí naranjita tirando rojo a ver una escopeta una escopeta ahí, la agarre de gente mirá pero gordo usaste la escopeta esta no sé si tenía si, tiene amigo esa tiene te aparece en rojo si no tiene te aparece en gris mirá lo que tiene de la galera de los sectores ¿tiene esa arma, Alberto? listo dejáte el botiquín el botiquín es más grande que vos me estoy curando esperen, esperen ahí me curé wow, wow, wow mirá, está pegado mirá uy voy, voy, voy vamos no bueno había una palanca en en donde estuvimos se ríe, se ríe había una palanca donde estábamos ahí en el calcito mirá, mirá mirá acá oh, amigo me regacho acá vamos 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 ya sabés dónde estábamos corre, corre, boludo no, no, la mía la B empuja la mía también empuja vamos con Alberto amigo se la re sabe menos mal que está te loco yo no sé qué mierda que era más ya no 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 camina primero en su casa no 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 tiene una pinta de viejo boludo como un viejo boludo agachadito jorobado cerrá, cerrá dale dale que educado no no o no ¿qué crees? ¿qué crees? pero bueno pero ¿qué? ¿qué hace más fácil si no teníamos la palanca? vamos busca la palanca no un cocinoso ahí sacando el mapa ahora de dónde están dónde están acá amigo ¿dónde estamos? pará se cerró no le doy la bala, vení gordo estoy acá, vení, vení, dale gordo, dale me la agarrá amigo pero no puedo currir, pasa que debe de estar muy mal de vida ¿dónde está alberto? ¿dónde vemos? ¿alberto? ¿sojúo alberto? amigo dónde está este pie boludo, lo van a matar ¿dónde está alberto? ¿dónde dónde? hola alberto, estás bien amigo, ¿estás vivo todavía? ¿alberto? vení, alberto, ¿qué estás haciendo? no, él está muerto, está muerto de ganas de estar caro te remordió alberto ¿dónde está alberto? estamos esperando acá ayúdame, ayúdame, ayúdame me parece que murió tu amigo alberto ¿alberto muerto? no amigo, se llevó la palanca, ¿dónde está este pibe? ¿dónde está alberto? no te vemos hermano, ¿te moriste? no, está vivo todavía no, está vivo todavía ¿gordo? ¿qué? debes saber si estabas vivo no, alberto si te agachas, si te agachas recupero energía tarde no andas recuperando energía 51 de vida tengo tengo 47 dale alberto, estamos esperando acá amigo estamos acá, estamos acá, limpiando che gordo, ¿tenés algún arma para mí? ¿me lees? ehhh, no ando sin arma, me lees, bol me busco una mira una palanca ya tengo una palanca, bol vamo 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 la palanca 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 No, me quedan balas, imbécil. No, lo destruyo, Blue. A ver qué dice la cuenta, eh. 2 más 2 son 100. 9, 2, 4, 7. 9, 2, 4, 7. Qué grande, Alberto. Qué grande, Alberto. Un extraplice. 1, 8, 5, 4. No, ese 9, Alberto. 7, 2, 4, 9. 7, 2, 4, 9. No, tampoco. ¿Y todos juntos? ¿O solo se pueden poner 4? No, se pueden poner 4. No, se termina el mapa. Amigo, no puedo salir de esto. A ver, yo tenía un código también. Ayuda, tira. 9, 2, 4, 7, a ver. 9, 2, 4, 7. 9, 2, 4, 7. Qué grande, gordo. Correte, gordo. Quiero dar rayo. Quiero dar rayo. Pique acá. Calma, calma. No sé el gordo. A ver, qué dices. ¿Cómo andás, bro? ¿Todo bien? Tenemos que ir al tren, amigo No te sale la animación Ah, bueno, vamos al tren Vamos, vamos Alberto No nos dejes solos, boludo ¿Cuánta bala me quedan, boludo? No, no tengo bala, boludo No tengo bala, loco, vamos No, vamos a cerrar la puerta, Alberto La puerta, Alberto, me la cerraste Ay, amigo, no, amigo Alberto, necesitamos ayuda acá A ver, amigo, por el costado, por el costado Por el costado, amigo Vamos, vamos, vamos Necesito descansar, amigo Ven, 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 que no suben, no suben Amigo, me pasa el mapa por primera vez ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Acá estamos los privardos, nos decimos el nombre Todos Brian, un gusto Muy grande, Brian, ¿cómo andás, Brian, amigo? Brian o Brian se pronuncia El Brian El Brian El grande Brian Acá estamos con el amigo Alberto Alberto, Alberto Alberto es Silent Dead ¿Dónde arranca esto? Yo soy Angu Che, Gordo, no te vas a bajar, boludo Se va a ir sin bobo Estoy re bugeado, boludo ¿Vos? Amigo, ¿nos pasamos el mapa? ¿A la primera? Mira No, amigo, mira Grande, Alberto Máquina Grande Mato, parecido a mí Mato al fin de vez 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 Gracias.